Seguimos con la siguiente melodía por aquí en vivo Y dice de la siguiente manera Quiero darle mi canto a Jesús Por haberse picado en mi vida Yo quien soy para que Él me mirara Y quisieras con tanta aferrura Te puedo ofrecer mi Señor Si te miro soy pura basura Soy nacido en familia muy pobre Pero así te plació que viniera No dejaste pagar con tu muerte Lo que ya mis hechos merecieran La cruz tu ofreciste tu vida Para que con tu muerte viniera El amor que me diste acepté Y no siento que sufras por ello Al contrario a muchos les diré Que tu amor es de veras muy bello Y aunque yo no nací en Israel Tercaste un lugar en el cielo ¡Gracias! 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 Luchaste para revivir Luchaste para revivir lo que muchos me habían despreciado, y a los que tú quisiste venir, aún sabiendo tu amor rechazaron, por eso que no olvidaré, tu amor para mí es un regalo. El amor que me diste acepté, y no siento que sufras por ello, al contrario a mucho les diré, que tu amor es de veras muy bello, y aunque yo no nací en Israel, me dejaste un lugar en el cielo. El amor que me diste acepté, y no siento que sufras por ello, y aunque yo no nací en Israel, me dejaste un lugar en el cielo.